Y Luz al centro de calle 7, mañana ellas dos se van a tener que enfrentar, una de ellas va a ser finalista de calle 7. Necesitamos solo una finalista, Luz, ¿usted ocupará ese lugar o cree que Astrid también tiene posibilidades de hacerlo? No, estoy segura que ese lugar es mío, he luchado alto para eso, lo he pedido tanto que el universo me lo va a dar. ¿Le tiene miedo a la bicampeona? No, para nada. ¿Bibi le ha ayudado a tener esa confianza? No, yo no tengo miedo a competir contra Astrid, la he mandado dos veces a banca y esta vez estoy luchando por mi sueño y voy a llegar a la final. Astrid, ¿cuál es su gran sueño? Supongo que llegar al final y ser tricampeona. Obviamente no, por nada pasé y superé muchas pruebas acá. Y lo siento, Luz, ya tuviste tu oportunidad contra Baby, no le ganaste y no te voy a regalar esa camiseta. Y si no me tienes miedo, mañana me lo vas a tener. Perfecto, ellas, mañana, serán las protagonistas del programa. A las 17 horas con 45 minutos arrancará la competencia. Hay un cupo en la final y dos gladiadoras lucharán por ese espacio. Y perdido en el programa de mañana. Astrid versus Luz, muchas gracias por la sintonía. Esto fue Calle 7 Ultra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!